Hoy venimos a hablar de las fibras de c*** Que viene del c*** Del c*** Del c*** Del c*** Del c*** No del c*** J*** J*** Que c*** Que no Que del c*** Míralo el tío Madre mía tío Déjame ya En alguna ocasión te habrás preguntado por qué hay una diferencia de precio tan abultada Entre cuadros de carbono y de otros materiales o incluso entre los propios cuadros de carbono Ahora vamos a destacaros las diferencias y por qué este material es un material tan codiciado Es por su flexibilidad, su bajo peso, su fortaleza y su baja expansión térmica Y por esta razón es por la que se utiliza en la ingeniería aeroespacial, en la civil o en aplicaciones militares Así como en deportes como el motor, Fórmula 1 o en muchos más deportes En primer lugar vamos a definir qué es la fibra de carbono La fibra de carbono es una fibra sintética constituida por miles de filamentos Que a su vez están unidos por miles de átomos de carbono o carbón Por tanto no es un metal Estos filamentos de entre 10 y 50 micras de diámetro Se forman haciendo una trama hexagonal Que a su vez da pie a un tejido firme y resistente Ahora añadiremos la resina Y con esa resina sacaremos las láminas con los que se construirán los cuadros que conocemos Pero no todos los cuadros son exactamente iguales De forma genérica los carbonos los podríamos diferenciar en Ultra alto módulo de elasticidad Alto módulo Medio Y bajo módulo de elasticidad Y alta fuerza de resistencia Y super alta fuerza de resistencia Otro modo de clasificarlo Sería el modo en el que se dispone la fibra Estaría la unidireccional O el trenzado El por qué es una fibra de carbono trenzada Es porque todos sus filamentos están entrelazados entre sí Dando pie a ese mismo nombre Cuanto mayor es el número de filamentos Mayor es la resistencia del tejido Este valor nos da el factor K Que es el número de filamentos Que lleva en cada trenza Mil unidades Sería una K Tendríamos 1K 2K 3K Y 12K El más usado en el mundo de la bicicleta Es el 3K La utilización de la fibra de carbono trenzada Ha ido perdiendo fuerza en el uso para las bicicletas de carbono En pro del unidireccional Y esto es porque aunque el trenzado es muy resistente a la rotura No tiene elasticidad ninguna Y es lo que hace que el unidireccional Solapándolo como se utiliza ahora Este cogiendo mucha más fuerza en el uso de la bicicleta La fibra de carbono unidireccional Se llama así porque todas las láminas de fibra Van en el mismo sentido Esta tiene bastante menos peso que la trenzada Y puede adoptar formas más complejas Es extremadamente resistente a las fuerzas que vienen en una sola dirección Pero no las que vienen en dirección contraria Es por esto que cada vez más se combina con la fibra trenzada Dos tercios de la fabricación del carbono que se hace en el mundo Lo hacen tres empresas De ellas Toray es la más famosa Toray tiene cuatro tipos de fibra de carbono T300, T400, T800 y T1000 Otros factores que intervienen mucho en el comportamiento del carbono Sería el número de capas que se utilice La cantidad de epoxi que se utilice O la temperatura a la que se someta En todo este proceso hay múltiples variables Tendríamos la posibilidad de utilizar Una fibra unidireccional o trenzada Podríamos utilizar más resina o menos resina Más horas de temperatura, de calor Más horas de horno o menos horas de horno Podríamos utilizar más capas o menos capas Y todo esto condicionaría el comportamiento del cuadro El peso y la flexibilidad Por ejemplo Un cuadro unidireccional Estaría muy bien para un comportamiento Si solamente fuera en línea Pero nos vendría muy mal, tendríamos que compensarlo Con laterales de fibra trenzada Teníamos que poner una cantidad de pegamento necesaria Pero sin pasarnos para que tuviera flexibilidad Si nos ponemos mucho pegamento Aumentaríamos el peso Pero conseguiríamos también mucha flexibilidad Todos estos ingredientes condicionan un resultado En función de que Chef manipule todas estas herramientas Tanto la fibra como la temperatura Como la resina El tipo de laminado que utilice Generará un resultado y un condicionante Este Chef, llámese fabricante Es el que finalmente provocará Que el cuadro dé unos resultados Y un comportamiento Que es el que nosotros perseguimos Hemos hablado de las pautas más generales y básicas Evidentemente Habría mucho más que añadir Pero esto lo vamos a dejar en manos de los expertos A lo largo de los años Con el aumento de la demanda Y con las innovaciones que vayan apareciendo Veremos cómo se van implantando en otros sectores Y todas estas evoluciones Se vendrán a aplicar en el ciclismo también Esperamos que os haya gustado Y les saquéis el máximo rendimiento Un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!